Yo no tengo la menor duda que con estas iniciativas y con la apertura de fronteras que es importante señalar, mañana tendremos en el Estado a la señora vicepresidenta Delcio Rodríguez Gómez, quien va a firmar acuerdos con el gobierno de Colombia en el puente Atanasio Girardón. Eso es parte de todos los acuerdos para seguir creciendo la economía, desarrollando más industrias, más empresas, más empleos. Es lo que yo le dije al Táchira, prosperidad, prosperidad y prosperidad.